PUSH, 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 PUSH Mira, mi señora va como lo que está dañando. Va como lo que está dañando porque la cabeza la trae al revés. No, mamá Pérez, si yo estoy grabando. ¡Push! Animal. ¡Push! ¡Empuje! ¡Push! No, es que no puede. Cuidado, 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 Mónica, agarrala. Agarrala que la cabecita. No la levanten. Ahí sobe, Mónica. Es niño, tiene coyurito. ¡Cállate! Mi niño está haciendo un esfuerzo. Vamos, 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 vamos. ¡Push, nena! ¡Push! 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 ¡Llámenle a un médico! ¡Push! ¡Pálmate, hombre! ¡Mejor! Solo es un momento, push. ¡Push! El bebé podría estarse ahogando, gente. Por favor, llamen a un médico. Todo lo que viene un médico se va a ahogar igual. No, porque la podemos llevar corriendo. Como vas a creer, Mónica. Ayúdenle como el video, Jenny, ábrale allí. ¡Venga, ábrale usted! ¡Agarra un guante! Ahí está el nuevo, ve. ¿Agarra un guante? Sí, la Merli. Merli, yo sé que esto va a poder. Sí. Porque usted ya te envió. ¡Dáselo, porque a ver aquí! Bien, está pujando, está pujando. Está pujando. En el nombre de Jesús, Padre, abuela. Padre, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sóbeme en la de aquí, ¿quién puede? No, 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 no. Ayúdenle a Merli. Ahí está. Vamos. Vamos. Eso. Eso. A ver si ella lo destaca. Sí, que ella le ayude. ¡Deme el otro guante! ¡Deme el otro guante! ¡Vaya! ¡Qué delito! Sí, pero hay que abrirle la no sé qué, la bolsa esa. ¡Agarle la bolsa, Merli! ¡Arráncasela! ¡Arráncasela! ¡No, espérense! Vaya, mi hermana lo va a hacer. Yo no lo veo de tiempo, este animal. No. Ya no tiene nada. Dale oxígeno, Jenny, o Mónica. Dale oxígeno. Y la niña, ¿por qué no hacía nada? Lo que pasa es que ya no tiene nada. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Ay, sí, está vivo. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Ahí va. No. Eso. Muy bien, eso. Eso tiene que hacer ella. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Dale oxígeno. Déjelo. Déjelo. Quiero dame la niña. Quiero dame la gente que sea ella también. Que se encargue de todo eso. Va, mucha gente. ¿Cómo? ¡Nina, Nina! ¡Nina! Va, yo creo que este es un buen momento para llamar a un doctor. Que venga urgente porque la niña está comiendo, ¿ves? Eso tiene que ser, eso tiene que ser. No, pero solo tiene que comer y cortar, eso es lo que tiene que ser. Asqueroso, pero así tiene que ser. Coma. Voy a apagar. Sí, apagar. Es que pasa que yo siento que está agonizando, ¿verdad? No, todo va a estar bien, porque tiene que chillar, ¿por qué? Porque si de boca a boca me quedas aire, ¿por qué? No, ya ella lo tiene que trabajar, ve, en nombre de sube, hay sabiduría. Si ya agarró, ya lo haces más de experiencia, yo sé lo que está haciendo. Vale, póngale otra colchita ahí, ve. Pero no hay que comer a un chito. No, lo va a limpiar, lo tiene que limpiar ella. Bien, bien, Mina, tú eres una excelente madre. Bueno, ya va a empezar a llorar. Tiene que ser todo lo que está haciendo para contarle. Sí, ya te quedas a comer, está quieto. Mónica, siéntate aquí conmigo. A ver, quiero ver desde ese ángulo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué lo está comiendo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Me estás quitando el cordón. Me voy a guardar la piel. Me podemos ir a traer a las tijeras y ir cortando esto. ¿Estás segura? Sí, está bien. Está bien. Me podemos quitar el cordón. Es seguro. Me voy a poner. Me voy a poner. Un piepito. Chelito. Eso. Ya ven conmigo. No se lo logra arrancar. Yo digo que hay que, al perrito hay que frotarlo un poquito. No, déjala que ella lo tiene que seguir frotando para que él llore o haga. Uy, pero quítaselo de ahí porque la pata la está. Bueno. Que lo enlame y lo reconozca. No, 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 no. Enfóquense en el chucho. El que tiene que lamerlo para darle salud. No, nada. Este. No, porque no, no llevo el que voy a.... No, no. No, no. Me esperó un police. Si bien la verdad. Un abrazo. No, no. No, porque me trató de morder la niña, le dolió mucho. Ya ve bien, es que se pone floreto. No, pero fue chiquito. Good job, mamá. Good job. Ya, ya, lo voy a dejar de grabar. Ay, después de que lo tienes dado. Yo creo que...